Mira, tócala tú que a mí me falta la cuartita Es verdad Suena mucho mejor, sí Yo, con los azoros estoy mejoros Todas las huellas están borradas Y yo voy a barbear los ojos muy深os Yo voy, como botón tocha de manos Están en posa de los agujeros Y yo voy a verlo mirror fuz You show me, yo voy a arlojarlo los cojos, los cojos, los cojos, los cojos rocacacabe no más solo bravón dale a la ropa las caras, a la ropa ya y los cojos, y yo voy a la mujer a la ropa somos dos sacadas, yo por estos cojos Todo loco es los años, los llorados mozón de avión, solo vuelvo a orto. Es muy difícil cantar hecho así. Yo amo... No. Claro. ¡Ah! Es que me lo estaba pasando muy bien. Exigía una gran concentración, todo hay que decirlo. Pero surgían de vez en cuando unas palabras tan divertidas que yo las terminaría. Yo diría oscroto por ahí. Sí, sí, sí. Oscroto. Oscroto, orto, de todo. Orto, me ha salido orto. Ahora mismo, vamos. La seguimos, ¿no? Es que es muy divertido, pero cantad conmigo, ¿vale? Veréis qué divertido. Esto era... ¿Y las palabras se quedan? Venga, vale. Yo voy... Yo sé. ¡Ah, la E! Ay, es que estará muy guay. ¿La E? ¿La E? Venga, ve que no sale, ve que para mí está no sale. ¡Ah! 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 ¡Ah!